Bueno, vamos a aprender también el acompañamiento de esta canción para cuando tengamos la oportunidad de presentarnos también pues lo podamos hacer sin la pista, con acompañamiento instrumental este es como el objetivo que nos hemos planteado entonces para las guitarristas vamos a aprender lo primero el rasgueo de esta canción, es decir, la mano derecha esta canción es un, pues si tuviera que decir un género yo diría que es un huapango ranchero como estas combinaciones que se solían hacer en los años 50's en los años 60's de géneros tradicionales es una canción que tiene un compás, una rítmica de huapango de huapango lento pero realmente la lírica y la estructura de la canción pues es como de una canción ranchera entonces vamos a decir que, vamos a aprendernos este rasgueo que nos va a servir para este huapango, a la ranchera entonces vamos a empezar por decir que debemos contar 6 tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok ahora hay algo característico sobre todo en la música tradicional mexicana que son los rasgueos de abanico y que le dan una sonoridad muy característica es lo que vamos a aprender este va a ser el más sencillo de ellos el abanico consiste en rasguear con 3 dedos el anular, el medio y el índice así sucesivamente así anular, medio, índice anular, medio, índice vamos a practicarlo de modo que nos vaya quedando cada vez más más uniforme hasta que nos quede así ¿sale? a esto le vamos a llamar el abanico entonces esto requiere que se practique por separado porque tenemos que coordinar muy bien el mecanismo de nuestros 3 dedos ¿vale? para lograr esto lo que yo les recomiendo es hacerlo desde muy lento hasta que logremos hacer el abanico esto es así, miren anular, medio, índice anular, medio, índice ahí se está en un buen rato hasta que le salga automático el movimiento ¿sale? y ya quede mecanizado en la mano derecha lo hagas solita inclusive te pueden estar platicando así como lo hago yo ahorita y estar haciendo el movimiento ¿sale? un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres el siguiente paso sería hacer grupitos de tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres igual estar un buen rato hasta que se mecanice la secuencia que sea ya una cosa que no se tenga que pensar un, dos, tres y después ya sale el abanico ¿sale? ahora sí vamos a empezar a estudiar el rasgueo completo para la canción Deja que salga la luna van a ser seis tiempos como lo hemos dicho al principio pero metiendo el abanico un, dos, tres cuatro, cinco, seis 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 bueno esto es rápido ahorita vamos a desglosarlo para que lo puedan fijarse como hacerlo sería el primer tiempo un rasgueo simple uno luego hacer el abanico dos, tres después un golpe con los nudillos sobre las cuerdas de esta manera lo que suena es el sonido de las cuerdas contra los rieles vamos a ver esos tres movimientos un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres y golpe un, dos, tres un, dos, tres ¿vale? y lo practican un buen rato también esto ¿vale? ya para terminar vamos a hacer la segunda parte del rasgueo que sería abajo arriba y abajo es decir cuatro cinco seis vamos a hacerlo completo 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿sale? de esto espero que me manden sus avances para que yo vaya viendo que lo van pudiendo resolver es un poquito complejo pero si lo hacemos en estas tres partes que les acabo de explicar espero que vaya quedando hasta ahí